el acta de la de la sesión novena se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión décima se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Eh presidenta en esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Gracias. Bueno la orden del día tiene por objeto tratar la siguiente tabla recibir a la directora nacional del servicio nacional de adulto mayor señora Claudia Asmad Palomo para que entregue antecedentes sobre el presupuesto que ejecutará su cartera durante el año dos mil veintidós detallando la cobertura nacional y regional de los distintos programas. ¿Está conectado? Sí. Ya. Se conectaron momentáneamente mientras que estábamos tanto. Eh le damos la palabra primero a doña Claudia Smart o a la subsecretaria. Eh. Eh. Que creo. A ver. Le vamos a preguntar. Eh señora Claudia, señora Francisca, ¿Quién de ustedes quiere hacer uso de la palabra primero? O o es o o no le importa? Podríamos partir con la información sobre la oferta para las personas situaciones de calle. Ya. O sea, usted. Ya. Buenas tardes. Hola. Eh señora Francisca, ella es la subsecretaria de servicios sociales, le damos la bienvenida. Subrogante, sí. Subrogante, le damos la bienvenida a la comisión y le damos la palabra. Bueno, por su intermedio, presidenta, le pido la palabra para iniciar nuestra presentación respecto a la oferta para personas en situación de calle. Nosotros compartimos la presentación que voy a exponer el día eh de hoy en la mañana, así que me imagino que todos y todas la tienen. Eh y voy a proceder a compartir la pantalla. Sí, adelante. Me confirman por favor si es que ahí se ve. Sí, se ve. Gracias. Para partir, quisiéramos presentar cuál es el objetivo de esta presentación, es informar acerca de los distintos programas que impulsa la subsecretaría de servicios sociales para atender a las personas en situación de calle. Bien. Como punto de partida quisiéramos como mencionar los compromisos de gobierno, los cuales han estado orientados al fortalecimiento del programa piloto de vivienda primero que sigue desarrollando en los últimos años y que parte del diagnóstico de poder potenciar una orientación hacia la superación de calle y poder apalancar esta superación en materia de la oferta de vivienda y también de concebirla como parte de la reinserción socioeducativa y laboral de las personas en situación de calle, colaborando además con el abordaje múltiple, ¿ya? De esta problemática con foco en la salud mental e inclusión social. Quisiéramos también participar, y yo creo que es evidente en cada uno de los territorios de nuestro país, y por cierto, también en las calles, que a partir de la crisis económica y sanitaria a nivel mundial, cada vez más hay personas que están sufriendo por primera vez la situación de calle en todo el mundo. Esto es un rafo que se ha situado a nivel internacional y a nivel mundial, inclusive ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle, se han declarado en el año veinte y veintiuno por la gran cantidad de cartas instaladas en una crisis de emergencia humanitaria. En el caso de nuestro país, y para el año veinte veintiuno, los programas ministeriales atendieron a más de treinta y cinco mil personas distintas, incluyendo más de seis mil personas sin RUT, la mayoría migrantes indocumentados. Considerando los datos y los registros administrativos que nosotros disponemos en nuestro ministerio, hoy contabilizamos diecinueve mil trescientas cuarenta y dos personas en situación de calle, registradas en los últimos treinta y dos meses, de los cuales un ochenta y tres coma nueve por ciento son hombres, dieciséis coma uno son mujeres. Dabe agregar también que tenemos quinientos cuarenta y siete niños, niñas y adolescentes en situación de calle, sin un adulto responsable, registrado en el conteo del dos mil dieciocho. Un primer elemento que nos gustaría compartir con ustedes es que actualmente, si nosotros hacemos en retrospectiva cómo ha sido la el conteo de las personas en situación de calle, los esfuerzos se iniciaron en el dos mil cinco, y han ido avanzando hacia hoy contar con un anexo de calle asociado al registro social de hogares, y un conteo para niños y niñas en situación de calle realizado en dos mil dieciocho. Sin embargo, y parte del diagnóstico que tenemos en esta subsecretaría, es que probablemente se hace necesario volver a contar a las personas en situación de calle, a la situación de emergencia que tenemos, y la expansión de personas en situación de calle, y familias también, en carpas a lo largo de nuestro país. Por eso, estamos evaluando la realización de un censo de derecho, la cual podría realizarse durante el año veintitrés, y permitiría actualizar los datos, considerando que hoy nuestros registros, en términos del registro anexo calle asociado al registro social de hogares, cuentan cerca de diecinueve mil personas, pero en nuestra oferta, nosotros atendemos a cerca de treinta y cinco mil. Otro rasgo que también quisiéramos compartir con ustedes, tiene que ver con la concentración y la distribución de la situación de calle a lo largo de los territorios, ¿no? El cinco por ciento de las comunas concentran el cincuenta por ciento de la población en calle, y cerca del trece por ciento concentra el ochenta por ciento. Es decir, esto implica que se aborde la situación de calle de manera diferenciada entre las comunas con mayor tamaño y concentración, pero también sabemos que esto tiene un rasgo estacionario, entonces, hoy, a diferencia de otros años, vemos cómo se ha incrementado la demanda en materia de albergues, para poder atender no solamente al perfil tradicional de personas en situación de calle, sino también a un nuevo perfil que es caracterizado por familias con niños, tanto nacionales derivados de la crisis económica, como también de la situación migratoria que enfrenta nuestro país. ¿Cuál es la oferta en materia ministerial que nosotros tenemos? ¿Ya? Actualmente, y después de un proceso y un esfuerzo que se realizó en esta subsecretaría, se produjo una resignación presupuestaria que permite disponibilizar cerca de los treinta y un mil millones de pesos para toda la oferta del año veinte veintidós en materia de situación de calle, lo cual es una de las mayores alzas presupuestarias en relación a los años anteriores. Esto, principalmente lo que busca es hacer eco, la demanda que se ha presentado en cada una de las regiones, y por cierto también la cronicidad de la situación de calle, que se hace evidente para cada uno de nosotros y nosotras. ¿Cuáles son los desafíos que hoy en materia ministerial ordenan nuestra oferta? Por un lado, estamos en el ejercicio de la revisión de la oferta, mejorando la pertinencia en relación al nuevo contexto nacional. Varios de nuestros programas ya están cumpliendo cerca de una década, y probablemente hoy requieren de un cambio y un giro estratégico para hacerse cargo de las nuevas necesidades de la situación de calle. Por otro lado, también hemos estado en materia de proyectar el crecimiento, principalmente para poder vincular la oferta, también con oferta de vivienda, a partir de una coordinación intersectorial con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin duda, es como abordamos a partir de una oferta especializada algunas acciones afirmativas para familias migrantes en situación de calle, y por último, otorgar herramientas a los territorios para poder establecer planes comunales con los distintos actores relevantes. Han sido valiosos los esfuerzos que hoy hemos avanzado en la coordinación con el Ministerio de Salud, también con Carabineros, con la Junaef, entre otros actores, y por cierto, las organizaciones de la sociedad civil. Permítanme ahora presentarles cada uno de los componentes de nuestra oferta que forman parte de la materia que ustedes nos solicitaron que expusiesen. En primer lugar, está el programa CAYE, que es un programa que forma parte del subsistema de seguridad y oportunidades, y está conformado por transferencias monetarias, un programa de oferta preferente, y en complementariedad con el resto de los programas de la Oficina Nacional de CAYE. Hoy nosotros tenemos a dos mil setecientas ochenta y ocho personas que son acompañadas durante veinticuatro meses, y que busca el desarrollo de capacidades y aumentos de recursos psicosociales y sociolaborales, además de poder acompañarlos y promover el acceso a la salud mental. Principalmente está dirigido a personas mayores de dieciocho años con luz chilena. El segundo, la segunda línea de nuestra oferta tiene que ver con los centros de superación. Actualmente disponemos de dieciséis centros diurnos, veintidós alojamientos, veinticinco casas compartidas. Estos sesenta y tres centros que están distribuidos en quince regiones y veintio ocho comunas atienden viriamente a mil seiscientas cincuenta y cuatro personas en situación de calle, se sumarán a las veintidós residencias familiares en siete regiones a partir del agosto de este año. Por cierto, está el programa que nosotros esperamos potenciar el próximo año, que es el vivienda primero, que lo que busca tener como horizonte, terminar con la situación de calle, a partir de la integración de personas en una vivienda compartida, segura, accesible, para y estable para dos a tres personas. El objetivo principal son atender a las personas mayores de cincuenta años que lleven más de cinco años en calle. Hoy, actualmente, hemos podido instalar doscientas sesenta viviendas en cinco regiones y quinientos veintiún cupos diarios. Se está desarrollando un convenio de confinanciamiento permanente a través del decreto supremo cincuenta y dos del subsidio de la rienda. Esto ha permitido que hoy cerca del noventa y un por ciento de la población se mantenía estable en sus viviendas después de treinta y seis meses. Este modelo de gestión para nosotros es una línea de trabajo que nosotros queremos fortalecer y robustecer en materia de avanzar en la superación de calle de cara a poder desarrollar también el acceso a la vivienda. Se agrega a esto la red calle niños, que es un circuito integrado de servicios especializados para prevenir la permanencia en la calle de niños, niñas y adolescentes. Hoy están desplegados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos. Son tres alberes con veinticuatro cupos diarios, cuatro viviendas compartidas y tres centros recreativos alumnos que pueden atender hasta ciento veintiséis cupos diarios en total. Además se agrega la Escuela de Formación Nacional y tres rutas de atención de calle con la premisa de que si nosotros atendemos hoy de manera integral niños y niñas en situación de calle, podemos prevenir adultos en situación de calle. Y quizás lo que es más relevante de cara al invierno es poder desarrollar qué implica el plan protege calle. Producto de la pandemia, ustedes saben que se fue modificando la oferta en materia de albergues, ¿no? El tradicional albergue de Vitor Jara, cierto que nosotros teníamos como dentro de la imagen tradicional, fue cambiado por albergues a pequeña escala que se hagan cargo de la crisis sanitaria y que permitan una cobertura menor, que atiendan solamente a veinte personas en condiciones de calidad, de oportunidad mucho más pertinente que el contexto sanitario. Actualmente y a partir de la disponibilidad presupuestaria que contamos, para el año veintidós, vamos a poder financiar trescientos dieciséis dispositivos con más de setecientos seiscientos mil cupos diarios, compuestos de los siguientes elementos, veinticuatro albergues proteges, ciento veintisiete albergues de invierno, ciento trece rutas de atención en calle, veintiún rutas médicas, nueve operativos móviles y veintidós residencias familiares. Aquí quisiera hacer una mención, para nosotros es bien sustantivo que avancemos de manera afirmativa y lo más rápido posible en la instalación de estos albergues. Como ustedes saben, inicios de este mes sufrimos las heladas más graves que se han presentado desde el año sesenta y nueve. Ha sido gravitante poder darle en materia de cobertura y oportunidad la apertura a los albergues para evitar fallecimientos a causa del frío. Por tanto, estamos con las mayores energías y las mayores velocidades para establecer y desarrollar los concursos que ya se están dando lugar en cada una de las regiones de nuestro país y que nos va a permitir poder asegurar, llegar al invierno, poder contar con toda esta cobertura desplegada a lo largo de todo Chile. Específicamente, la proyección, y con esto ya termino, en materia de la apertura de cupos diarios del Plan Protege, permite proyectar y de que el primero de julio vamos a tener doscientos ochenta y cinco dispositivos instalados y para el primero de agosto los trescientos dieciséis dispositivos instalados a plenitud. Lo que hemos hecho es un esfuerzo sustantivo con cada una de nuestras seremis para poder estrechar los procesos administrativos, respetando los tiempos de concurso, asegurando también las demandas y los requerimientos de los planes locales de cada uno de los territorios, en función de las conversaciones que hemos tenido con alcaldes y alcaldesas y también con otras autoridades de otras regiones. Con esto, nosotros proyectamos que en pleno invierno vamos a alcanzar a tener toda la cobertura ya funcionando y poder prevenir también todas las situaciones que devienen derivadas de las bajas temperaturas de invierno. Muchas gracias y quedo atento a sus consultas. Gracias, Francisca, por la presentación. Le doy la palabra a mis colegas diputados, si alguien quiere hacer consultas, sugerencias. Diputada Morales, tiene la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio preguntarle a Francisca, específicamente Francisca, en la región de O'Higgins, ¿cuántos son los albergues que van a estar habilitados para las personas en situación de calle? Y si usted tiene antecedentes de si ha fallecido alguien en situación de calle en la sexta región. Eso, presidenta, gracias. Francisca, vamos contestando al tiro. Sí, no hay ningún problema. Lo que nosotros esperamos, y hemos hecho un acuerdo en el caso de la región de O'Higgins, en materia de poder avanzar en la instalación de albergues, ya, que bordean cerca de los 100 cupos, si no me equivoco. Hasta el momento no hemos tenido que lamentar el fallecimiento de alguna persona en esa región. Quisiera señalar, sí, estamos muy atentos y en monitoreo, porque además, producto de las heladas de las últimas semanas, nos estamos fuertemente conectados también con las rutas médicas, y por eso ha sido relevante la coordinación con el Ministerio de Salud, para poder activar las derivaciones, de tal forma que la oportunidad de las derivaciones permite evitar también fallecimientos, y sabemos que a veces son relevantes al momento de considerar la atención en la situación de calle, y no solamente los albergues. Como ustedes saben, parte de las características del fenómeno de situación de calle, a veces implica que hay personas que no necesariamente quieren irse a los albergues, y por tanto tenemos que cubrir esa atención a través del acompañamiento de rutas médicas, y por cierto, de rutas sociales. Ahí, mencionar además que es sumamente valioso la coordinación que tenemos con carabineros y con FUNAEP, para poder hacer atención en los territorios, y prevenir, y también establecer rutas de acercamiento, y por cierto, el proceso de acompañamiento de la calle, es tremendamente valioso para las derivaciones. Gracias, diputado Melo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar la presentación. Yo más que una pregunta quisiera, que tarde estábamos en la votación de los proyectos de acuerdo de la sesión especial, quisiera relevar una actividad que ocurrió el día de hoy, no sé si en la comisión ya se hizo mención, hoy por la mañana se inauguró el primer mausoleo memorial que ya por nombre de dignidad se inauguró esto en el cementerio general, es una iniciativa para trescientas setenta y dos cuerpos, ¿cierto? De personas fallecidas en situación de calle, esta es una iniciativa que contó con la participación de la Fundación Gente de la Calle, yo a mí me tocó trabajar durante mucho tiempo con ellos, además de la CPC, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y otras instituciones, y en el fondo, bueno, es eh quisiera contarlo acá a la comisión porque creo que es importante a propósito de la de la temática y la intervención que de la exposición que se acaba de realizar eh que importante que es que le podamos entregar dignidad, creo yo, eh a todas las personas, ¿no? Sobre todo aquellas que viven, que viven la exclusión, la la marginalidad, etcétera, ¿Mm? Eh en este último espacio, cierto, que es descanso, ¿Mm? Eh así que bueno, yo invito a que nos podamos ojalá acercar como comisión, tener la posibilidad de poder conocer esta esta iniciativa y esta experiencia, ¿Ya? Eh que como bien señalaba, bueno, abarca a trescientas setenta y dos personas. Y hoy día producto del estallido social, pero también sobre todo los temas de pandemia, la crisis económica, bueno, vemos como en ciudad es como una eh tenemos esta esta realidad que va en aumento, ¿Ya? Y yo tengo la impresión de que eh debe existir una política ojalá mucho más robusta de parte del Estado y la sociedad en su conjunto para poder dar una respuesta concreta, ¿Cierto? A las demandas que están puestas ahí, ¿Mm? Eh que yo creo que las vivimos con mucha mucha urgencia, ¿Ya? Porque yo creo que a esto también además se va sumando mucha población eh migrante, eh distintos fenómenos, ¿Ya? Y yo creo que como sociedad tenemos que tener plena conciencia. Así que yo quisiera solamente contar esto en la comisión eh puesto que me me ha tocado conocer de muy de cerca eh lo que ha venido trabajando esta fundación, gente de la calle, y y bueno, en esta noble también iniciativa que creo que le devuelve la dignidad, ¿No es cierto? Eh a cientos de personas, ¿Mm? Que lamentablemente le ha tocado vivir en estas condiciones. Su presidenta. Gracias diputado, agradezco la información que nos da, eh, vamos a considerar su su petición de poder eh visitar, además de poder eh saber cómo se presentan estas iniciativas porque es digno de replicar también la idea. Eh diputada diputada Pérez pidió la palabra. Eh bueno, primero saludar por supuesto eh a quien nos acompaña, a todos los colegas que están acá presentes en la sala y también a quienes están de forma telemática y eh lo primero me interesa mucho eh saber digamos yo soy de la región del bio bio y me interesa muchísimo eh saber por qué yo oficié eh a desarrollo social respecto a las personas en situación de calle me entregaron una información que la verdad que me preocupó muchísimo porque se había bajado considerablemente el presupuesto de años anteriores a este año pero afortunadamente eh no recibimos buenas noticias porque eh el ministerio nos informó de que se aumentó el valor eh de del presupuesto digamos para los albergues en la región del bio bio pero no hemos tenido antecedentes de cómo están funcionando de cuántas personas hoy día estarían recibiendo este beneficio y me gustaría que nosotros también como comisión pudiéramos solicitar esta información no solo de la región del bio bio sino también de todas las regiones del país porque creo que tenemos que preocuparnos verdad de este que es un tema que algo estamos haciendo mal por eso tenemos tantas personas hoy día en situación de calle y esto lo digo esto lleva años este un problema que tenemos verdad como país y que tenemos que abordarlo y segundo me gustaría aprovechar esta ocasión porque eh en Concepción específicamente se están haciendo actividades de Senama y nos están invitando a los parlamentarios de la zona y la verdad que yo he hecho un trabajo durante todo este tiempo acá eh en en la cámara y también cuando fui consejera regional muy cercana y muy ligada a los adultos mayores y es un tema que a mí me interesa trabajar eh creo que lo debemos trabajar de manera transversal creo que estos temas que hoy día se abordan en esta cartera digamos de desarrollo social son temas que nos interesan a todos los diputados independientes de los colores políticos así que me gustaría muchísimo que eh no ocurra eso en regiones menos cuando eh a uno le interesa tanto digamos poder abordar y trabajar hoy día estoy trabajando también en un proyecto que va eh en favor de los adultos mayores y que tiene que ver con el cuidado verdad con el tema de los cuidadores y las cuidadoras que lo presenté hace pocos días y también estoy ahí en conjunto con el Senado tratando de ver de que se trata este proyecto de envejecimiento positivo que creo que se viene bastante interesante que pronto lo vamos a recibir en la comisión por lo tanto me gustaría mucho dejar en claro en esta comisión que eh me gustaría mucho de que se pudiera desde el nivel central informar a todas las haceré mis verdades regionales que por favor también nos hagan parte del trabajo porque creo que en esta ocasión no nos podemos perder y tenemos que hacer un trabajo en conjunto solo eso muchas gracias gracias diputada eh secretario usted nos puede nos ayuda con la solicitud de de la diputada Pérez a ver el oficio sería al ministerio para pedir por regiones cuántas personas reciben beneficio del albergue a nivel país eso es eso es un oficio al mil de eso y ustedes a referir para que informe cuántas personas reciben el beneficio del albergue a nivel país claro hay cuánto albergue hay el detalle sí claro de ahí es porque aumentan el presupuesto pero no sabemos dónde están distribuidos ya y lo otro de la invitación sería a las eh al también a al desarrollo social porque ellos ven todo con nada más ellos ven todos los servicios y en la región y en la región y en el medio se están haciendo las posibilidades que nos están sumando digamos al parlamentario eh pero eso eh no es materia más propiamente porque no es solicitud de información ya tendría que coordinar lo digamos a través de no sé su oficina parlamentaria con la ministra ya ah ya como el otro sí entonces toque la campanilla por favor para acordar el oficio sí acordado diputada diputada sí sí solamente agregar dos cosas eh yo hago eco de lo de lo señalado por las palabras de los honorables diputados y diputadas eh la verdad es que para nosotros justamente es relevante poder destacar que cuando eh se inició este ejercicio presupuestario teníamos un cuarenta por ciento menos de el presupuesto dedicado a las personas en situación de calle y particularmente lo albergue entendiendo la cronicidad y la crisis producto de eso se ha hecho una reasignación de cerca de catorce mil millones de pesos que ha permitido no solamente ampliar la cobertura respecto al año veinte veintiuno sino también incorporar al menos dos líneas de trabajo que son complementarias por un lado las residencias familiares que van a permitir poder hacerse cargo de familias en situación de calle ya sean nacionales o también familias migrantes y por otro lado fortalecer las rutas sociales y los cupos de los albergues eh para nosotros será muy valioso poder responder el oficio que ustedes nos van a hacer eh envío principalmente porque vamos a poder comunicar a todas las regiones y a cada uno de los honorables diputados y diputadas la distribución a nivel comunal y a nivel regional también que dé cuenta del esfuerzo y porque además como tal se ha planteado en esta mesa va a ser fundamental todos los esfuerzos para mejorar y robustecer la política en situación de calle no solamente en términos asistencialistas sino también en términos de avanzar en una coordinación intersectorial y por ello quisiera como reforzar algo que mencioné en nuestra presentación de dejar los invitados e invitadas también para poder avanzar en el esfuerzo de realizar un próximo catastro de personas en situación de calle como ustedes bien saben el último catastro se realizó hace cerca de una década que contabilizó a doce mil personas hoy en los registros administrativos tenemos solamente diecinueve mil personas contabilizadas pero el año pasado atendimos cerca de treinta y cinco mil entonces también requerimos una fuente de información que sea actualizada y que sea pertinente para poder establecer cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios en materia de oferta cuáles son las características también de las nuevas personas y familias en situación de calle entonces con eso también dejarlos y dejarlas invitadas a poder acompañarnos en este proceso de instalación del catastro que va a ser tremendamente relevante y esperamos que se pueda llevar a cabo a más tardar en el próximo año gracias francesca eh diputada zagardia tiene la palabra zagardia aquí aquí le puse el tilde bien grande tiene la palabra ya eh muchas gracias por la exposición a través de esta señora señora presidenta eh de acuerdo a este registro que nos colocan aquí eh nos hablan de las regiones y de las comunas y resulta que encuentro que eh los ángeles debería estar en la en la región del bio bio y aquí aparece como si fuera de la región del maule entonces yo también hay un alto entonces hay un error que se puede a veces interpretar para que no lleguen los recursos entonces quisiera si me aclare existe otro los ángeles o en los ángeles que corresponde a bio bio porque se señala la comuna los ángeles y concepción y los ángeles y concepción pertenecen a la región del bio bio y me me sorprende porque es un alto porcentaje que tiene aquí y que debe estar bien configurado en su región esa es mi observación gracias por su intermedio señora presidenta solamente responder al parecer hubo un error de queó en la configuración de esa tabla pero se refiere efectivamente a los ángeles de la región del bio bio es más puedo dar fe de ello porque justamente producto de la helada de la del primero de junio no sé si se acuerdan que para nosotros fue bien paradigmático respecto a la crisis climática también y cómo estamos llegando a temperaturas tan bajas que no habíamos visto desde el año 69 y aperturamos al mergue de emergencia en coordinación con el ministerio interior para dar cuenta y respuesta a la urgencia que teníamos en materia de bajas temperaturas entendiendo que también era una situación bien excepcional gracias francesca diputada cebedo tiene la palabra gracias presidenta cuál es el prox una consulta la cuál es el presupuesto aproximado por personas en situación de calle y y si es depende del valor usted considera que el presupuesto es suficiente para atender adecuadamente a las personas en situación de calle de lo contrario cuáles son las propuestas que han previsto si ahí quisiéramos asignalar que es a diferencia de otros programas es muy difícil hacer la sumatoria de de todo el presupuesto y dividirlo por la cantidad de personas en situación de calle porque como ustedes pueden observar nosotros tenemos diferentes tipos de oferta el valor de las rutas sociales respecto a la una cama de albergue respecto también a una residencia o centro de superación respecto a los centros que atendemos a la red de niños o las de vivienda primero ya entonces cada uno de los componentes de nuestra oferta que también están referidos a diferentes perfiles o perfiles específicos dentro de la población de situación de calle va a tener diferentes costeos cierto si nosotros pudiésemos hacer una una contabilización de todo el total del presupuesto que tenemos lo que sí tenemos certeza es que sin duda habría que potenciar el presupuesto en dos líneas por un lado evitar que en el ejercicio presupuestario 2023 tengamos que correr o ser grandes esfuerzos de resignación para no cubrir los albergues que hoy nos tocó pasar y poder asegurar la cobertura de materia de albergue y en ese esfuerzo nosotros estamos trabajando en el diseño presupuestario para el 2023 y por otro lado también en cómo vamos a fortalecer el programa de vivienda primero y acá quiero hacer como bien enfática la necesidad de la coordinación intersectorial con el ministerio de vivienda y urbanismo ha sido bien virtuosa porque nos ha permitido poder acceder al subsidio de arriendo a partir también de personalidades jurídicas sobre los cuales estamos nosotros avanzando en un ajuste porque esto implica que podamos diseñar una oferta que permita dar respuesta a la necesidad de texto principalmente a las poblaciones las personas mayores en situación de calle quien sin duda como país entendemos que no es deseable que puedan pasar los últimos años de su vida en situación de calle y más bien puedan tener un texto de cobertura si yo no me atrevería a ser un costeo individual de todos los millones que hacemos porque además tienen costos diferentes cada uno de nuestros servicios lo que sí hoy les puedo mencionar en términos de estos beneficios nosotros estamos tratando de poder potenciar y asegurar los cupos en materia de albergue y por otro lado el poder potenciar vivienda primero y que hoy para este ejercicio presupuestario y para poder asegurar estos 7.666 cupos estamos gastando cerca del orden de los 31.000 millones de pesos completando todo el stock de oferta que estamos desarrollando a nivel ministerial gracias Francisca alguien más que tenga alguna diputada pérez si muy breve respecto a lo que menciona con respecto al registro que hoy día existe que es de 19.000 lo que ya mencionaba efectivamente creo que es una una tarea pendiente que tenemos en todo lo que significan registro yo solicité al ministerio a los servicios y solicité también a los municipios un catastro de cuántas personas en situación de dependencia hoy día existen por comuna y la verdad que tú te toman los datos y te das cuenta que definitivamente hay un error tremendo que hoy día no hay antecedentes que hoy día no hay datos reales y si queremos implementar políticas públicas que de verdad puedan llegar a las personas si no tenemos ese registro difícilmente que lo vamos a poder lograr entonces yo creo que es importante lo que ella menciona y creo que es un gran desafío poder tener registro real de cuántas personas hoy día existen en situación de calle porque el presupuesto efectivamente lo aumentaron y eso de verdad que se agradece mucho porque creo que es lo que correspondía pero igual es importante cómo se está ese presupuesto utilizando cuántos albergues hay y es por eso que es tan importante para nosotros tener esos antecedentes y esos números solo eso muchas gracias diputado Beltrán tiene la palabra muchas gracias estimada presidenta por su intermedio saludar a la señorita Francisca eh Francisca mi nombre es Juan Carlos Beltrán yo soy diputado de la región de la Alucanía particularmente de la provincia de Mayeco en donde tenemos siete de las comunas más pobres del país eh particularmente tenemos la la comuna de Lonquimay de Curagautín en donde las temperaturas son siete grados bajo cero la situación es bastante compleja en ese sentido por su intermedio presidenta me llama la atención la cifra que leo aquí de situación de calle de diecinueve mil trescientas cuarenta y dos personas y dice que son registradas en los últimos treinta y seis meses yo entiendo que esta esta estadística se habrá se habrá tenido hace poco porque como llaman los últimos treinta y seis meses eh quisiera tener un un poco más específico en cuanto a eso y lo otro que en la Alucanía tenemos dos cientos sesenta y nueve personas según este registro que aparece acá eh me gustaría tener como el desglose por por comuna porque lo veo que es bastante eh poco de acuerdo a lo que uno percibe y conoce en la realidad en terreno entonces me gustaría por su intermedio mi estimada presidenta voy a tener esa información muchas gracias eh señorita Francisca intermedio presidente si puedo contestar al diputado ahí efectivamente y aquí yo creo que ustedes han dado en el clavo ¿No? Hoy lo que nosotros necesitamos es avanzar en un esfuerzo país para poder actualizar eh la cifra y el número de personas en situación de calle ¿Ya? Actualmente lo que nosotros tenemos tenemos es el anexo de personas en situación de calle vinculada al registro social de hogares que es un anexo administrativo que por cierto solo permite identificar a personas en situación de calle con root lleno ¿Ya? Como yo les mencionaba nosotros tenemos dentro de nuestro conteo que atendimos a cerca de treinta y cinco mil personas incluyendo dentro de ellas cerca de cien mil personas sin root o personas migrantes indocumentadas ¿Ya? Entonces hoy tenemos un problema de datos y como ministerio estamos asumiendo el desafío de poder avanzar en un catastro o un censo de derecho como se hizo a cerca una década. En palabras simples necesitamos una línea base nueva ¿Cierto? Y con eso poder tomar decisiones de política pública con información actualizada. Respecto a los treinta y seis meses no es que sea el dato de hace treinta y seis meses sino como la situación de calle es dinámica uno de los acuerdos metodológicos que se realizaron por la subsecretaría de evaluación social era considerar toda la información longitudinal de cada una de las personas de los últimos treinta y seis meses porque teníamos personas que también salían de situación de calle o pasaban a centros de superación de la situación de calle o no habían sido beneficiarios de nuestra oferta. Por eso nosotros lo que logramos un consenso metodológico de poder hablar de personas que al menos en los últimos treinta y seis meses hayan estado en situación de calle. Sin embargo como ya he reiterado y me parece como súper importante que acá y ustedes lo han relavado de manera sustantiva existe dentro de la planificación del presupuesto del ministerio poder avanzar en un catástrofe de personas en situación de calle porque lo creemos urgente y sustantivo. Dado que estamos con este problema de la data y que hoy tenemos esta información que no nos permite contabilizar a las personas sin RUD y ya estamos estableciendo las coordinaciones con las instituciones pertinentes para estos efectos efectivamente la sensación del número que nosotros tenemos por cada una de las comunas puede ser menor a la que nosotros percibimos. Por ello cada una de las organizaciones y de los municipios también están haciendo esfuerzos de actualización de estos anexos en miras de acompañar este proceso de instalación del catástrofe y contar con un registro mucho más actualizado. Sin embargo tenemos limitantes estructurales que con un catástrofe esperamos poder resolverla como lo que yo ya les mencioné es que hoy en nuestro registro con nuestro documento oficial no podemos contabilizar nosotros las personas sin RUD. Por ello es relevante avanzar en el catástrofe de personas en situación de calle para el año veinti-veintitrés. Gracias Francesca. Diputada Morales tiene la palabra. Sí. Gracias presidenta. Por intermedio suyo presidenta, solo para que Francisca nos pueda indicar, me parece súper bien que se pueda avanzar en esta ficha, en este nuevo catástrofe, que en el fondo lo que va a incluir también es a chilenos y extranjeros, que a mí me parece súper importante igual, porque es una realidad país hoy día lo que estamos viviendo. Pero tengo la duda si para el año dos mil veintitrés está establecido ya para poder dejarlo dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, el proceso de licitación y lo que significa un censo que nos permita catastrar a las personas en situación de calle. O lo están viendo eso en términos, digamos, ya más tangible, más real, para que se pueda efectivamente realizar el año que ustedes indican, que es el próximo año. Sí, por su intermedio señora presidenta, solamente dar cuenta al respecto. Nosotros iniciamos las conversaciones con el Instituto Nacional de Estadística, en el marco también de la realización del próximo censo. Estamos empezando las coordinaciones con la Mesa Nacional de Calle, es más, el día de ayer tuvimos la primera Mesa Nacional de Calle del año veintidós, donde también mancomunamos la necesidad de poder pasar la ruta hacia un censo para las personas en situación de calle. Y esperamos también llegar a esta conversación con la propuesta metodológica, con la Subsecretaría de Evaluación Social, ojalá en las próximas semanas. Como usted bien visto, el esfuerzo de hacer un censo es de bien significativo y requiere las mayores coordinaciones y evitar las duplicidades. Entonces, actualmente estamos estableciendo cuáles son las orientaciones técnicas para poder desarrollarlo y eventualmente avanzar en considerarlo en el ejercicio presupuestario 2023, que sin duda se va a discutir junto con la dirección de presupuesto y en su momento también con la Cámara. Gracias, Francisca. No sé si alguien más tiene alguna consulta para hacerle. Bueno, agradecemos haya concurrido a la invitación, nos haya presentado, nos queda más claro conocer este programa porque mucho, yo no lo conocía, sé que, no sé cómo funciona, en realidad lo he visto en el terreno, en Los Ángeles específicamente, pero es bueno que manejemos datos para poder apoyar, para poder también manifestarle que, como comisión, cuente con nuestro apoyo en todo lo que sea posible y dependa de nosotros. Agradecemos su presentación, no hay más consultas, así que la liberamos. Y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a todos ustedes y también por las preguntas, esperamos poder entregarles la información respecto a la distribución de nuestros albergues y sin duda estamos acá disponibles para poder encontrarnos y poder contarles los detalles también de los proyectos. Agradezco y también aprovecho de avisar que me voy a retirar porque justamente tengo una reunión para seguir avanzando en la cobertura e instalación de los albergues. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora tenemos también invitada a la señora Claudia Asmad, directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el CENAMA. Le damos la bienvenida, Claudia. Muchas gracias, señora presidenta. Usted me indica, señora presidenta, por su intermedio, cuando si comparto yo la presentación o la comparten desde allá. ¿La comparto yo? ¿Se le parece? Sí, sí. Sí, la comparto usted. Ya. Ya. Ahí. Entonces, primero saludarlos a todos y agradecer esta oportunidad de poder presentar, cierto, los programas que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Solamente mostrarles que la misión institucional tiene que ver con promover y contribuir el envejecimiento positivo mediante la implementación de políticas y programas, articulación intersectorial y alianzas público-privadas para poder abordar cuatro ejes objetivos estratégicos que tienen que ver con optimizar las oportunidades del bienestar físico, social y mental, con un enfoque comunitario de las personas mayores para mejorar la calidad de vida, fomentar la autonomía y participación de las personas mayores, fortalecer institucionalmente a SENAMA con el fin de optimizar la articulación intersectorial, implementar políticas integrales y contribuir a un cambio cultural en torno a la vejez y el envejecimiento, reconociendo a las personas mayores en perspectiva de derecho. Solo aquí voy a hacer un un paréntesis para contarles que hoy día quince de junio se conmemora a nivel mundial el día del buen trato para las personas mayores y del concepto para tratar mejor a las personas mayores. En la ley orgánica diecinueve mil ocho veintiocho tenemos cuatro productos estratégicos, SENAMA está presente en las dieciséis regiones del país a través de coordinaciones regionales y estos productos estratégicos son asesoría, acompañamiento, coordinación intersectorial, servicios residenciales y o de cuidado para personas mayores, financiamiento de proyectos dirigidos a personas mayores y sus organizaciones y promoción de espacios de discusión, formación de nuevos roles para las personas mayores. Entonces dentro de ese contexto la oferta programática que tiene SENAMA para el dos mil veintidós los vamos a dividir y se los voy a mostrar uno por uno con sus presupuestos y también la distribución, los deseparamos en dos ejes, lo que tiene que ver con promoción y participación, que está el programa de comunas amigables, programa de condominios de viviendas tuteladas, escuela de formación para dirigentes, fondo nacional del adulto mayor en sus tres líneas, que es el autogestionado, ejecutores intermedios y convenios institucionales, voluntarios país de mayores, envejecimiento activo. Y dentro de la línea de atención de cuidados y dependencia, cuidados a largo plazo, están los establecimientos de larga estadía, que son los de IAMSENAMA, los cuidados domiciliarios, el fondo de subsidio para establecimientos de larga estadía en adultos mayores, centros de uno para personas mayores y el convenio con CONAPRA, que también son convenios para residencias, para establecimientos de larga estadía de CONAPRA. Vamos a partir primero con el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que el objetivo es el financiamiento de proyectos o iniciativas a instituciones que trabajen con personas mayores u organizaciones constituidas por esta. Es decir, son los beneficiarios, organizaciones de personas mayores, como clubes, uniones comunales o confederaciones. Y el propósito de este programa es que las organizaciones puedan aportar un proyecto para el cual nazca desde el interés de los clubes o CAM de las personas mayores a través de un concurso en que en el año 2022 tenemos 4.600 proyectos que pudiesen ser adjudicados, proyectados, con un monto de 4.700 millones. Solo para comparar el año pasado, que fue 2021, todos los proyectos tuvieron que ser online, por lo que significaba la pandemia, por el riesgo de morbilidad de las personas mayores con COVID. Se adjudicaron 4.625 proyectos. Importante que en el monto hay una diferencia porque dentro de este monto se ejecutaron platas, ciertos recursos para el presupuesto destinado a la estrategia COVID, que tenía que ver con los establecimientos de larga estadía y lo que significaba la mortalidad de personas mayores y el manejo de brotes en los establecimientos de larga estadía. La distribución de los proyectos adjudicados a nivel de regiones. Después, si ustedes quieren, me pregunta por su intermedio, señora presidenta, porque son 13 programas los que les quiero mostrar y si no, por el tiempo creo que no alcanza. Otro programa es Comunas Amigables, que entrega acompañamiento técnico, información y financiamiento a las comunas por medio de los municipios, este programa es un programa nuevo que surgió en 2019 y empezó a tener un fondo concursable en el 2020. El propósito es reducir las barreras del entorno local que impiden a las personas mayores envejecer activamente. Para esto, lo que tenemos como componente son acciones de información y promoción para los municipios, el acompañamiento técnico y el fondo de mejora local que tiene dos fases. El municipio hace un proyecto para hacer un diagnóstico de su comuna y el segundo es un fondo para que el municipio implemente las acciones producto del diagnóstico hecho con el fondo anterior. Para el 2022, este fondo está abierto día para los municipios, tenemos proyectado que se adjudiquen 35 proyectos con un monto de 507 millones. Hoy día, los municipios que están asociados a esta iniciativa son 204 y aquí quiero destacar la región de Coquimbo y Bio Bio que tienen el 100% de sus comunas en la red global de ciudades y comunas amigables para personas mayores. Otro programa voluntario de país de mayores en que lo que busca es vincular a las personas mayores con niños de familias pertenecientes al sistema de seguridad y oportunidades que cursen entre segundo y octavo básico y que presentan un desempeño escolar deficitario y lo que es mejorado a través del apoyo escolar entregado por estas personas mayores. Para el 2022 tenemos proyectado 234 proyectos, 234 adultos mayores que acompañarán a niños y niñas de segundo y octavo básico y con un monto de 103 millones. La distribución tenemos en todas las regiones personas mayores que acompañan, cierto, a estos niños vulnerables. Dentro del programa envejecimiento activo que lo que busca es el desarrollo de actividades y talleres dirigidas a personas mayores autovalentes que no son miembros de organizaciones. Para este año 2022 tenemos proyectado una cobertura de 8187 personas mayores con un presupuesto de 210 millones. Acá los componentes son talleres para fortalecer habilidades de la vejez, campañas y eventos masivos de difusión para el buen envejecer, jornadas y seminarios para fortalecer la habilidad de la vejez. Y está destinado a personas mayores de 60 años y más. Aquí es muy importante la articulación territorial con municipios, gobernaciones y delegaciones provinciales. Dentro de otro programa que tenemos es Escuela de Formación para Dirigentes Mayores. Lo que busca es realizar actividades, jornadas y cursos de formación y aprendizaje mediante el diálogo y el encuentro con las personas mayores que son miembros de organizaciones. El propósito son para personas mayores organizadas que conocen sus derechos, política y oferta pública. Para el 2022 nosotros tenemos una cobertura proyectada de 6.273 personas mayores participantes de este programa a nivel nacional con un presupuesto de 99 millones. ¿Cuáles son los componentes de este programa? Actividades de los consejos asesores regionales de mayores, jornadas participativas territoriales, escuelas de dirigentes para mayores. Y aquí participan personas mayores de 60 años o más. Dentro de la oferta programática para centros diurnos del adulto mayor, el propósito de esto es que se realicen actividades para la prevención y la dependencia de la mantención de funcionalidades de las personas mayores a través de un trabajo coordinado con dispositivos territoriales que funcionan con un enfoque comunitario. En este programa hoy día contamos con 109 centros diurnos, 104 centros diurnos comunitarios y 5 centros diurnos referenciales. La diferenciación de estos centros diurnos tiene relación con el grado de dependencia de las personas mayores que asisten. Los centros diurnos comunitarios son personas mayores con dependencia leve a moderada. Tenemos para este año proyectados 162 centros diurnos y en estos se incorporan los 123 nuevos centros diurnos anunciados por Chilapoya por el presidente Boric, que está un concurso abierto para que sean nuevos municipios o organizaciones, universidades que puedan postular para tener nuevos centros diurnos disponibles en comunas en que no está el dispositivo para las personas mayores. La cobertura de usuario, 9.953 personas mayores y lo que tenemos proyectado son 5.900 millones y se hizo una inyección de 1.300 millones para poder concursar estos nuevos 53 centros diurnos. ¿Cuáles son los componentes de estos centros diurnos? El cierto apoyo en la funcionalidad y mejora de las personas mayores. Dentro del programa de condominios de viviendas tuteladas, que lo que busca es proveer soluciones habitacionales y de apoyo social a las personas mayores, autovalentes, que son personas mayores en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con una solución habitacional y con servicios de apoyo psicosocial y comunitario. Tenemos 55 centros diurnos, perdón, condominios de viviendas tuteladas a lo largo de Chile funcionando. Para este año 2022, tenemos una cobertura proyectada de 1.121 personas mayores con un presupuesto de 1.000 millones y un aumento de tres condominios de viviendas tuteladas durante el 2022. El perfil del beneficiario, personas mayores de 60 años que sean autovalentes en situación de vulnerabilidad y que requieran una solución habitacional. Además, tiene un plan de intervención psicosocial, sociocomunitaria y un componente para reparar las viviendas que son asignadas a estas personas mayores. Solo para mencionar algunos lugares donde tenemos condominios de viviendas tuteladas. Dentro del programa de cuidados domiciliarios, que entrega servicios de apoyo y cuidado a personas mayores dependientes con nulas y escasas redes de apoyo en su domicilio, en donde el propósito de este programa es ir a aquellas personas mayores que tienen situación de dependencia moderada o severa y que carecen de apoyos de cuidado en su domicilio. Y el programa da este cuidado a través de servicios de apoyo en el domicilio, herramientas de información para la asistencia del cuidado y se realiza a través de convenios con los municipios u organizaciones que tengan experiencia en el cuidado con supervisión y asesoramiento técnico de Senama. Y se destaca que en este programa priorizamos las comunas rurales. Para ejemplificar, las personas que son beneficiarias son personas mayores de 60 años o más que no cuentan con un cuidador principal, pero están en su domicilio y el cuidador generalmente es una persona de la comuna que está capacitada y que va al domicilio para hacer desde las funciones básicas, es decir, preparación de alimento, aseo de la persona mayor y cumplir esas funciones básicas de la persona mayor en su domicilio. Acá hay algunas comunas en donde está, en Arica, está en Guara, en San Pedro de Atacama, en Alto del Carmen, Tierra Amarilla, y así como ustedes pueden ver para poder terminar con el resto de los programas. Dentro del programa de establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, en que se otorgan servicios de cuidado a largo plazo para personas mayores y en situación de vulnerabilidad y dependencia, tenemos hoy día 19 ELIAM-CENAMA y con una cobertura de 1.065 personas mayores que se les otorga a ciertos cuidados de larga duración en estos establecimientos. Para este año 2022 tenemos proyectado 1.188 personas mayores, aumentando 20 ELIAM, que sería el LICEN, que también se incorporaría, y con un costo de presupuesto de alrededor de 10.000 millones. ¿Qué personas son beneficiarios de este programa? Personas de 60 años y más en situación de dependencia, con carencia de redes de apoyo, pertenecientes al 60% más vulnerable del tramo del registro social de hogares, y que quieren ingresar voluntariamente, si su condición cognitiva lo permite, a estos establecimientos de larga estadía. En el programa de fondo de subsidio de establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, que es un aporte a través de proyectos a instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro, que son administradoras de estos recintos, con atención a personas mayores, vulnerables y dependientes. Para el año 2022 tenemos proyectados 154 instituciones, con un presupuesto de 9.000 millones. El perfil del beneficiario de las instituciones son instituciones públicas y privadas, sin fines de lucro, y lo que se hace es dar una subvención mensual a estas organizaciones, con un fondo acompañando, es decir, hacemos un asesoramiento técnico para mejorar los programas y proyectos que hay en la atención individualizada a las personas mayores que allí existen, específicamente para que no sean vulnerados los derechos de las personas mayores residentes de estos establecimientos, y por eso se hace un acompañamiento técnico, y hay capacitaciones y discusión al equipo que atiende estas personas en estos establecimientos de larga estadía. Con APRAM, que es un convenio con el Consejo Nacional de Protección a la Anselmidad, que otorga servicios de cuidado a largo plazo para personas mayores en situación de vulnerabilidad y dependencia. Ellos tienen 12 establecimientos de larga estadía en el país, tienen 436 plazas que subsidiamos a través de este convenio, con un monto de 1.700 millones. Y los beneficiarios son personas de 60 años o más, que son vulnerables socioeconómicamente, y lo que también damos es un servicio de acompañamiento en la intervención de la mejora de los protocolos en la atención de calidad de las personas que ahí residen. Finalmente, contarles que hay un programa que es transversal para todos los programas de SINAMA, que es el programa del contrato al adulto mayor, que entrega información y apoyo sociocurídico para la prevención y abordaje del maltrato de las personas mayores, en donde el propósito es que las personas mayores supere la situación de vulneración de sus derechos. Para el 2022, tenemos proyectado una cobertura de 13.900 personas mayores con un presupuesto de 384 millones. ¿Qué se hace con este programa? Se hace una promoción de derechos y prevención del maltrato de las personas mayores. Hay una asesoría y coordinación de los casos de maltrato a través de una dupla sociocurídica, es decir, un defensor mayor, un abogado y un asistente social que se hace encargo de asesorar en estas situaciones de maltrato de las personas mayores. Y además se cuenta con un fono mayor que tiene de lunes a viernes y que tiene la función de acompañamiento de las situaciones planteadas y de derivación y articulación con la red para las situaciones planteadas por las personas mayores o quien llama al fono mayor. El perfil de beneficiario son todas las personas mayores de 60 años o más, ¿cierto?, que podrían ser víctimas de maltrato o abuso y que se encuentran interesadas en ser parte de acciones de promoción del buen trato y prevención del maltrato. Y en los estados de ejecución presupuestaria, lo que les muestro en que estamos hoy día, es solamente cerrar diciéndoles que el 80% del presupuesto de Senama está destinado a los programas, que son programas en un 60% de ejecución, es decir, de continuidad de cuidados para las personas mayores. Eso, muchísimas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Claudia, por su presentación. Voy a dar la palabra a los diputados, diputadas, que estén conectados, si quieren hacerle consultas. Bueno, yo le hago una consulta, que no tengo por acá más, respecto, Claudia, a los condominios de viviendas tuteladas. ¿Cómo se maneja el sistema de postulación? ¿Es a través de las postulaciones a vivienda, a través directamente con ustedes? Me gustaría saber cómo lo hacen ahí. Sí, señora presidenta, por su presentación, le respondo a su consulta. ¿Los condominios de viviendas tuteladas, las personas mayores o la oficina que postulan, a través de cero fila, o directamente en la atención de la coordinación regional? Esos son los medios de postulación en general, o ingresan también por casos de violencia a través de los tribunales, pero tienen que tener el requisito para los condominios de viviendas tuteladas, para que sean personas mayores autovalentes. Yo no sé si su pregunta iba referida a la persona mayor como postula, o cómo se tiene en una región un condominio de viviendas tuteladas. Sí, cómo se obtiene el proyecto en sí. Perdón, ya. Sí, para eso hay una gestión y una articulación de las autoridades de los municipios, porque se requieren de disponibilidad de terrenos que tienen que cumplir ciertas condiciones. Entonces, nosotros como Senama asesoramos, generalmente esto nace del municipio, en que el alcalde tiene algún terreno que conoce por bienes nacionales, cierto, o que son de propiedad del municipio, y nos oficia como Senama para saber si cumple con las condiciones para poder establecer ahí un condominio de viviendas tuteladas que tiene que tener más de 3.500 metros cuadrados, estar en una zona urbanizada, o cerca de la locomoción, de algún centro de referencia de salud, algunas condiciones necesarias de seguridad. Entonces, Senama apoya al municipio en la gestión de la valoración de ese terreno que tiene el municipio, y después en la construcción, los recursos son a través del MOC, cuando ya se aprueba el proyecto. Gracias, Claudia. Ahí me queda claro. Y la otra duda que tengo es respecto al envejecimiento activo, donde dice que las personas que postulan, o que participan de este tipo de programas, no debieron estar organizadas, o preferentemente no organizadas. Entonces, no entiendo cómo se llega ahí, cómo implementan ustedes los programas, a través de igual de los municipios, cómo funciona eso. Los criterios de ingreso, en verdad, este programa va específicamente, porque hay otros programas destinados exclusivamente a los clubes o personas mayores organizadas, que ahí los cubrimos con esos programas, pero los que no están organizados, había una deficiencia en eso, y se cubre a través de la articulación con los municipios, las gobernaciones, con el programa vínculo, que nosotros damos asesoría técnica, pero depende de la subsecretaría de servicios sociales. Entonces, esas personas llegan directamente a través de la oficina de adulto mayor, de las propias coordinaciones regionales, y de la articulación por los otros servicios públicos o ONG, que están relacionados con las personas mayores. Gracias, Claudia, por aclarar mis dudas. No sé si alguien más quisiera hacer preguntas. Diputada Sabaldía, no. Señora Presidenta, solamente pedirle por su intermedio que en la presentación anterior, en que estaba la subsecretaria, respecto a hacerme cargo de lo que dijo la diputada Pérez, de que no eran invitadas a las actividades de los parlamentarios de Senama, esto tiene relación particularmente con los aforos que hoy día tenemos para las actividades. Y entonces, como hay que invitar a todos los parlamentarios, se propicia invitar a más personas mayores, pero tanto cambio en los aforos, me hago cargo de eso para poder convocar también a los parlamentarios, que son súper importantes, en el rol que ejercemos como servicio. Se agradece, se agradece la respuesta y que nos considere. Bueno, no tenemos más consultas, Claudia. Agradecer su presentación, su disponibilidad, y lo mismo, manifestarle que como comisión estamos para apoyar y para poder trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio, y gracias también a todos los diputados. Son varios programas, es difícil poder explicarlos todos, pero estamos sumamente disponibles para lo que necesiten cuando nos requieran. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, y la liberamos, Claudia. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hemos tenido las dos presentaciones de hoy día, tenemos aquí revisar proyectos pendientes con la finalidad de poder avanzar. Presidenta, antes de eso, tengo una duda, ratificar, por favor, si lo tienen a bien, la invitación a la Ministra de Desarrollo Social y Familias que quedó pendiente luego de haberse suspendido en la sesión de la semana pasada para la sesión del 29 de junio, es decir, a vuelta distrital. Entonces, ¿habría acuerdo para ello? Sí. Bien. Señor Lavín, ¿su opinión? Sí, presidente, no tengo ningún problema. No se acuerda, me invito a la... Gracias. Sí, señor secretario, lo otro que yo quería pedirle que ya le había hecho la consulta porque, bueno, la verdad es que yo tuve algunos reclamos respecto a la vez anterior que solicitó la ministra como le manifesté que fue fecha 8 donde ella se excusó que es la primera inasistencia que tiene pero fue excusada debido a su agenda. Las dos semanas subsiguientes también estaba con agenda completa por lo tanto llegamos al acuerdo de la fecha del 29 que era la que ella tenía pero yo le solicito que la invitación por favor le haga le manifieste que necesitamos su presencialidad. Ya, tengo el palabra ya, por favor, sí, porque igual se ha notado como poco interés de parte de ella a participar porque el compromiso en la primera sesión que fue en marzo fue presentar en mayo durante el mes de mayo más claridad del programa que ella tenía como ministerio y no hubo acercamiento ni de ella y cuando nosotros los invitamos nos ha costado entonces por favor hacer hincapié en que super, gracias y tenemos yo creo que ahí porque los proyectos que nos quedan pendientes no sé si los analizan no creo que nos quede tiempo pero pongámoslo en agenda por si acaso para la próxima sesión sí, junto con la ministra de analizar los que nos quedan pendientes si nos da el tiempo y por haberse cumplido el objeto de la sesión entonces esta se levanta y y y y y y y y y Gracias por ver el video.